Buenos días, mi nombre es Carmen Guerrero, soy la directora de gestión de la Escuela Andaluza de Salud Pública y es para mí un placer poder estar hoy aquí en representación de nuestra directora gerente, Blanca Fernández Capel, que por motivos de agenda no ha podido acompañarnos. Empiezo por presentar a los dos acompañantes que van a estar en esta sesión de bienvenida. Uno estará de forma virtual, Manuel Prado, jefe de servicio del programa de salud mental de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud y me acompaña aquí en la mesa José Guerrero, coordinador del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía del PISMA. A quienes agradezco a ambos que hayan estén hoy aquí, que hayan sacado tiempo para dar esta bienvenida institucional a todos los asistentes y a todos los ponentes a la jornada. Quiero dar las gracias también a todos los ponentes que estáis presencialmente o virtualmente, que venís de todo sitio de España y que pertenecéis a diversos colectivos y por supuesto también a los patrocinadores de la jornada, a Janssen y a Lundec, especialmente a Juan Martínez y a Silvia Casa, que han apoyado esta iniciativa. Y bueno, hoy tenemos a más de 2.600 personas asistentes conectadas, viendo esta jornada virtual. Y gracias también a ellos por el tiempo que van a dedicarles durante todo el día. Y bueno, para terminar en la agradecimiento a José Luis Bimbela, el coordinador, profesor de la escuela y a todo el equipo técnico que hace posible que llevemos a cabo el día de hoy. Estas no son las primeras jornadas que organizamos, como sabéis, en el tema de la prevención del suicidio, pero sí son las primeras que se celebran después de una pandemia en la que se ha puesto de manifiesto, se ha puesto el foco en las enfermedades mentales y que sin duda esta pandemia ha contribuido y contribuirá al desarrollo de las mismas, ¿no? Y que se acentúen problemas como el suicidio. Recientemente, pues tenemos todo en la cabeza la publicación del INE, en la que España registra la mayor cifra de suicidios desde que existe un registro. Nos enfrentamos a una pandemia también, el suicidio, y a un problema de salud pública. Un problema de salud pública que ha vivido silenciado, pero que cada vez más se está poniendo el foco y la atención de la sociedad en su conjunto y de colectivos como los que están hoy aquí representados y profesionales sanitarios. Es precisamente ese el motivo por el que hoy nos reunimos, nos hemos dado cita, nos emplazamos en esta escuela presencial y virtual, para analizar y contribuir a mejorar las pautas que se pueden aplicar para prevenir el suicidio. A lo largo del día vamos a conocer el trabajo que se realiza desde los cuerpos de seguridad, como la policía, el ejército, etcétera, y también desde el servicio de bomberos, que nos hablarán del rescate que se realiza en las crisis suicidas. Personas que trabajáis en la atención en los teléfonos de acompañamiento, en las ideaciones suicidas y, por supuesto, pues la labor estarán también profesionales sanitarios, psicólogos, médicos y enfermeros. En este intenso día que tenemos por delante, daremos también, conoceremos la vivencia de primera mano de personas que han estado cerca de esta experiencia y esta voz creemos que es en primera persona, que es esencial para poder entender y descubrir las claves para poder afrontar este problema de salud pública. Bueno, pues no voy a extenderme mucho más porque nos espera un día muy intenso, una mañana y una tarde muy intensa, con muchas intervenciones que sin duda van a generar debates interesantes, de las que estamos seguros que saldrán muchas líneas de trabajo para los próximos meses y años, con la escuela y con los colectivos que están hoy aquí y, por supuesto, con las instituciones que también nos acompañan y para poder abordar y prevenir el suicidio. Voy a cederle la palabra, en primer lugar, a Manuel Prado, jefe de servicio del Programa de Salud Mental de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud de Andalucía. Le cedo la palabra, está él en Sevilla y va a intervenir. Buenos días a todos y todas. Gracias, Carmen, por tus palabras. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a la escuela y a los organizadores, en nombre del director general de cuidados sociosanitarios de la Consejería de Salud y Familias y también en nombre del director general de asistencia sanitaria y resultados en salud. Ellos no han podido estar hoy presentes en esta jornada y han delegado en el programa de salud mental, en concreto en mi persona, para dar la bienvenida institucional a todos los participantes en esta jornada. Esta mañana, cuando venía al trabajo, estaba escuchando la radio y la emisora de ámbito nacional estaban hablando, dedicaron un minuto o no más al suicidio y a la prevención del suicidio y comentaban los últimos datos que habían salido del Instituto Nacional de Estadística del año 2020 en cuanto al número de defunción de suicidios que habían ocurrido en España en el año 2020 y en Andalucía. Y los datos, la verdad, es que son preocupantes porque ha habido un aumento, sobre todo en Andalucía, de casi un 25% en el número de defunciones por suicidio. Casi hemos pasado de una tasa en Andalucía al 9,449% por 100.000 habitantes. Entonces, esas tasas preocupan, evidentemente, a la Consejería de Salud y Familia y al Servicio Andaluz de Salud. Nosotros desde el Servicio Andaluz de Salud y desde la Consejería de Salud estamos trabajando en un plan de acción para la prevención, atención y posvención del suicidio. El objetivo general de este plan es reducir la incidencia, la prevalencia y el impacto de la conducta suicida. En cuanto a ideación, intento y suicidio en Andalucía, a través de este protocolo vamos a ir implantando de forma homogénea en todas las áreas, la prevención, la intervención y la posvención para reforzar la asistencia clínica a pacientes con conducta suicida. Fijaros bien, en el año 2020, el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Salud hemos aumentado el número de profesionales sanitarios dedicados a la salud mental en 106 profesionales, que ha supuesto una inversión de casi 5 millones de euros. Para el año 2021 tenemos intención de aumentar otros 106 profesionales que estarán dedicados a la salud mental en Andalucía. Entonces, nuestra propuesta desde la Consejería de Salud es mejorar las actuaciones sobre el suicidio. Vamos a reforzar con 50 acciones la asistencia clínica para reducir la incidencia, la prevalencia y el impacto de la conducta suicida. Importante también, vamos a reforzar todas las unidades de gestión clínica de salud mental con un facultativo especialista de áreas de psicología clínica. Esto supondrá la contratación para el año 2022 de 26 nuevos psicólogos clínicos dedicados exclusivamente a actuaciones de prevención del suicidio. Y además, vamos a implementar y en exclusiva en las unidades de salud mental un programa de abordaje intensivo, priorizando a pacientes vulnerables y con mayor concurrencia de factores de riesgo, como adolescentes y pacientes con trastorno mental grave. También vamos a trabajar en la reestructuración parcial de funciones de otras categorías profesionales, preferentemente las enfermeras especialistas en salud mental y las trabajadoras sociales, para reforzar el programa según las necesidades de cada unidad de gestión de salud mental. Así puede, desde el programa de salud mental y del plan integral de salud mental, vamos a realizar un apoyo también en la formación, en el acompañamiento, en la acogida y en el desarrollo de funciones de los profesionales sanitarios. Vamos a implantar y elaborar campañas de sensibilización social, de visibilización del suicidio, con el fin de que este deje ser un tabú. Vamos a mantener también la actividad del grupo motor, este grupo motor que ha sacado este documento que os he dicho en el mes de septiembre en colaboración con la Escuela Andaluza, el plan de acción en el sistema sanitario público para la prevención, atención y posvención del suicidio, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a continuar con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que recomienda que tengamos una estrategia de prevención del suicidio. Es cierto que el Gobierno de España se ha comprometido a sacar un plan nacional de prevención del suicidio, que aún no ha salido y no sé en qué situación estará, pero desde Andalucía creo que vamos adelantado para poder sacar en el año 2022 un plan andaluz de prevención del suicidio. Y además, y por último, vamos a conveniar, que era otro de los objetivos de tener un teléfono exclusivo de atención a la prevención del suicidio, vamos a trabajar con el teléfono de la esperanza y conveniar con ello para el año 2022 un convenio de colaboración para poner en marcha este teléfono de atención y prevención de las personas con conductas suicidas. Y sin más, espero que estas jornadas sean productivas y que cada uno de los participantes podáis aportar vuestra experiencia, vuestro conocimiento, para ayudarnos a poner en marcha estrategias útiles que nos ayuden a combatir este problema. No quepa la menor duda que desde la Consejería de Salud y Familias, desde el Servicio Andaluz de Salud y desde el Programa de Salud Mental y del Plan Integral de Salud Andalucía, siempre vamos a estar abiertos a cualquier iniciativa que suponga que avancemos en este camino pudiendo contar con nuestra ayuda y con nuestra iniciativa. Muchas gracias y buen día para todos. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras y por todas las iniciativas que estáis poniendo en marcha, por todo el trabajo que se está llevando a cabo desde la Consejería de Salud y Familias y desde el Servicio Andaluz de Salud. Y también por estar hoy aquí y respaldar institucionalmente este encuentro. Le paso la palabra ahora al coordinador del Plan Integral de Salud Mental, José Guerrero, con el que venimos trabajando la escuela desde hace ya mucho tiempo y tenemos una estrecha relación y el privilegio de trabajar con él desde hace tiempo. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Mi nombre es José Guerrero. Los guerreros, hemos comentado antes que predominamos en este tema, como Carmen, como Miguel, como yo mismo y más gente que estamos en el tema. Y bueno, soy el actual director del OGC del Hospital Virgen de Nieves de Granada de Salud Mental y co-coordinador del PISMA, porque Javier Romero, Cuesta, también de Málaga y yo somos los dos coordinadores del plan. Y bueno, por motivos logísticos, además, yo vivo en Granada, soy de Granada, veníamos a acercarme, siempre un placer venir a la escuela, siempre colaboraba con la escuela y aquí estoy. Además de psiquiatra, soy médico de familia, antes de cura fui fraile o de despeleo fui cura. Y sé muy bien, aparte de personalmente, profesionalmente, pues todos los problemas, que vienen de arrancan de atención primaria hasta especializada. Manolo Prado, acabando un solo también desde aquí, que nos vemos todos los martes que podemos ir a Sevilla, a consejería, ha explicado muy bien todo lo que tenía que decir en cuanto a datos, a cifras, en cuanto a lo que estamos realizando desde el PISMA. El PISMA, estamos abiertos, hay un equipo muy bueno, con gente con muchas ganas de trabajar, de colaborar. Y bueno, el tema del suicidio lo tenemos ahora mismo en el tema Princeps y una de las cosas que el Vumotor está poniendo en funcionamiento, pilotando efectivamente la actuación de psicólogos en atención primaria. La idea, como había dicho Manolo Prado, es ir avanzando en el tema y implantarlo en todos los centros de salud posibles, en todas las UGC de Andalucía. Y bueno, esta jornada no está solo, no está sola, me parece muy importante, porque aparte, por supuesto, del tema clínico que llevamos los clínicos, bueno, pues hay unos colectivos importantísimos, importantísimos. Qué bueno que comentaba con Carmen y comentaba con mucha gente a lo largo de este tiempo, el COVID ha sensibilizado mucho a la población en cuanto al tema de salud mental. Ha sensibilizado de que todos somos vulnerables, ha sensibilizado de que todos podemos tener en un momento dado patología mental, desde depresión, ansiedad, hasta cualquier tipo de patología que esté aumentando, y eso está claro, los datos que efectivamente ha aportado Manolo esta misma mañana, que se publicaron ayer, pues la verdad es que son preocupantes, son preocupantes y tenemos que actuar y hacer algo. Estamos ya actuando, estamos haciendo efectivamente 50 medidas que se están planteando el grupo motor del tema del suicidio a nivel andaluz y tenemos ya muchos en marcha. Uno de ellos importante siempre es la formación, y no siempre formación sanitaria, quiere decir, sigo formación a otros colectivos muy importantes que colaboráis, que estáis en la calle, que estáis viendo lo que está ocurriendo, y que es fundamental, sobre todo, esa humanización, que daremos dar la palabra, siempre debe existir, esa humanización y esa sensibilidad hacia la patología mental en general, global, que tanto por el hecho del confinamiento, por el COVID, por el temor, por el sentirse vulnerable, ha generado en la población mundial, en este caso español y andaluza, pues bueno, un importante aumento de la incidencia y de prevalencia, y sobre todo en gente joven, si bien sabéis, por ejemplo, sin ir más lejos, hemos montado hace muy poco tiempo una unidad de TCA, de costa alimentaria, en nuestro hospital, y está habiendo un aumento importante en la casuística también de TCA, y además casos graves. También en relación con mi compañero Paco de la Tienza, que es coordinador de la USMI a nivel de salud mental infantil de Granada, pues también estamos viendo una incidencia mayor de patología mental en gente joven. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que estamos haciendo es trabajar. Trabajando, me gusta, desde el programa hay mucha gente allí, no solamente Manolo, el jefe, la cabeza del equipo, Javier y yo somos los coordinadores, y luego hay gente trabajando allí día a día, en colaboración con la escuela, en colaboración con la unidad de gestión clínica, con los hospitales, con la gerencia, lo sé, con colectivos de todo tipo, pues donde son fundamentales, o soy fundamentales, ¿no?, para la prevención de suicidio. La idea clave, pues eso, hoy prevenir, ¿cómo podemos hacer bien el suicidio? Vamos a poner medios, todos los que podamos, ¿no?, de campaña publicitaria, de conciencia hacia la población general, para, en cuanto ya detectemos lo más mínimo riesgo que exista de autolesión, autoagresión, bueno, pues ser atendido lo realmente posible, bien en primaria, a través de los equipos de psicólogos que estamos montando, o bien directamente a nivel de hospital mental, que para eso estamos. Y estamos haciendo vías nuevas, contrataciones nuevas, con más gente, claro que sí que vamos a crear nuevos programas, necesitamos más gente para trabajar en estos temas que son fundamentales y que estamos ya en ellos, ya en ellos. Creo que Manuel ha explicado datos, dado cifras, dado todo, yo solamente, bueno, institucionalmente agradecer a la escuela, como siempre, la colaboración que tenemos mutua, a la consejería, de verdad, sinceramente, creo que gente como Diego Abarga, o Pepe Repiso, son súper accesibles, son gente muy sensibilizada, doctores generales, a cualquier petición que nosotros le estamos haciendo, haciendo llegar a la consejería, consejeros, y eso te ha ayudado mucho. Y sobre todo, que sí solicito, bueno, en esta jornada, que sean gérmenes de sensibilización, de humanización, de muchos colectivos muy importantes, como sois todos vosotros, los que representáis aquí, que te agradezco, por favor, a cuanta más gente, más, esta sensación y esta sensibilización con la enfermedad mental y que todo, en cualquier momento, ha pasado esto, ha ocurrido esto, bueno, pues no ha puesto el candelero y estamos ahí, ahora mismo, salud mental, dando la importancia que tiene, después de, en fin, de todo lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir, más allá, más lejos de todo esto, esto no ha acabado y lo que ha ocurrido, en fin, mantener sus posiciones secuelas, a parte física, yo he pasado con un joven, muy jodido, me estoy ingresado en la unidad de hospitalización con un COVID muy malo, desde mi experiencia, puedo decir, cómo se vive la experiencia de pasar un COVID ingresado solo, aislado en la habitación durante 10 días y en cerca de entrar en la UCI, pero es a pesar personal y no viene al caso, pero también lo he vivido, también lo he vivido, pero bueno, y después también, bueno, pues el tema del confinamiento, gente joven, gente que ha perdido, bueno, gente mayor, mis padres me dicen muchas veces que son muy mayores y si lo quitan un año de vida, entre comillas, o dos años de vida, pues me va a quedar muy poco, ¿no? O tengo un hijo con 20 años que en los últimos años de facultad, pues son muy importantes, todos sabemos, para la socialización, los niños, vamos a ver, los niños, tenéis cómo evolucionan, pequeñitos, siempre en el colegio pues no hemos peleado, no hemos tirado al suelo, hemos contactado y ahora el mensaje va cambiando, gracias a Dios, porque la cosa, en fin, está disminuyendo, gracias a Dios, vamos, esperemos que tomes madera y que sea así, pero bueno, no te acerques, no te pote la mascarilla, no te peguen, no te acerques, cuida con esto y con lo otro, pues por eso quizás el paciente infantil juvenil está siendo vulnerable en estos momentos, estamos volcándonos mucho, hay que elegir, hay que elegir el paciente vulnerable para tratar y bueno, agradecer a todos la buena presencia, a los ponentes de primera categoría, a primer nivel, sin duda y bueno, que todos aprendamos un poquito, no psiquiatría, no salud mental, que bueno, sino que aprendamos a sensibilizarnos con los pacientes de salud mental, a manejar situaciones, porque hay gente de cuerpos de seguridad que han vivido situaciones muy agudas de decidir en un momento dado ante un momento agudo de su suicidio, en fin, los colegios, los maestros, todos que detecten cualquier tipo de patología, pues bueno, estamos nosotros para echar una mano para ayudar y ya poniendo mecanismos y poniendo soluciones para que esto disminuya, porque es verdad que los datos son realmente preocupantes a nivel mundial, hablando de España, Andalucía, es verdad que ha aumentado y bueno, el trabajo es trabajar, es seguir colaborando, por supuesto, con la escuela, los cursos fundamentales, es fundamental la formación, la humanización y la sensibilización con la enfermedad mental y bueno, agradecer a todos la presencia, agradecer la invitación también por parte de la escuela de mi presencia aquí en nombre del PISMA y bueno, y José, como persona y como jefe de servicio de salud mental y me tenéis en Vía de las Nieves que está del Quita, pues necesitáis lo que consideréis y cualquier duda, cualquier historia, cualquier plan que se os ocurra o cualquier cosa, sabéis que estoy dispuesto a todo ello. Muchas gracias y sobre todo que sea un día pues de aprendizaje, de conocimiento, de humanizar y de colaborar entre todos para sacar adelante este problema que tenemos ahora mismo en España y en Andalucía en este caso. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, José y sin más ya voy a dar paso a a a Mamén a a vale voy a dar paso a nuestra compañera Mamén que os va a explicar el proceso de verificación de asistencia a la jornada. Buenos días, como sabéis esta jornada tiene reconocimiento de interés científico con lo cual a lo largo del día vamos a hacer tres verificaciones de asistencia. ¿Cómo hacer esta verificación? Muy fácil, tenemos una URL https 2. barra barra easp.ws barra invertida bueno, la que veis ahí ahora la escribiremos también en el chat para que podáis pinchar directamente. Tenéis que incluir vuestro DNI tal cual o si escribisteis con vuestra letra o vuestro código identificativo y utilizar en este momento el código 34. Como os recuerdo a lo largo de la mañana y a lo largo de la tarde haremos otras dos verificaciones. Gracias. Gracias. Unos segunditos. Unos segunditos. Bien, buenos días a todos y todas presentes y virtuales. A veces los sueños se cumplen sobre todo si uno sobre todo si uno se lo curra si unos y unas se lo curran. Fue un sueño hacer el año pasado la primera jornada de prevención del suicidio con un éxito que sorprendió a propios y extraños con un impacto que nos sorprendió no solamente por lo presencial lo virtual sino porque además luego ha habido muchas reproducciones es una de las ventajas que tiene el virtual que queda grabado y luego se puede ver y además porque a raíz de esa primera jornada que hicimos en noviembre del año pasado se organizó de forma espontánea un grupo de profesionales con los cuales hay que decirlo claro con los cuales se ha creado se ha diseñado se ha vivido y se va a realizar esta jornada. Por lo tanto la inmensa mayoría de los ponentes que van a participar son miembros de este grupo grupo que nació por intereses que tenían que ver con la prevención del suicidio por lo que habíamos visto en la primera jornada y muchos de ellos os los iré presentando van a estar hoy aquí con sus abortaciones eso es un sueño hecho en realidad primera idea segunda idea no es por casualidad que el año pasado la jornada la hiciésemos el día 13 de noviembre y que este año la hagamos el 12 porque el 13 es festivo me gusta jugar los que me conocen ya saben que me gusta jugar con estas fechas porque dicen cosas los días mundiales mañana es el día mundial de la bondad repito de la bondad desde hace unos años las neurociencias ya nos han dicho algo que ya intuíamos y vivíamos algunos la bondad se puede entrenar eso es una gran noticia lo que pasa es que hay una decisión ética previa ya sabéis que en esta casa en la escuela de la salud pública desde hace ya un tiempo hablamos también de una dimensión aún muy novedosa de la salud que es clave y que condiciona el resto de dimensiones la dimensión ética según lo que yo decida la dimensión ética la intervención va a dar un producto o va a dar otro producto cualquier instrumento cualquier técnica lo hablábamos hace mucho con Adela Cortina la gran ética de este país puede tener un uso saludable o un uso muy poco saludable me recordaba Adela Cortina no olvides nunca José Luis que los torturadores también empatizan con las víctimas claro que empatizan se ponen en su lugar ¿para qué? pregunta ética fundamental ¿el para qué? ¿para qué? para descubrir los puntos débiles y hacer el mayor daño posible por lo tanto la empatía no es buena o mala per se no también la empatía tiene que pasar la criba ética y por eso elevo el tono de voz porque esto es clave cualquier instrumento método protocolo guía habilidad tiene que pasar la criba ética que es preguntarnos ¿para qué lo voy a usar? ¿a favor o en contra? ¿para facilitar o para dificultar? por eso hoy celebramos el día mundial de la bondad porque además la bondad si me permitís y ahora sonrío aunque no se note la bondad bien entendida empieza por uno mismo lo cual liga mucho con el tema que abordaremos hoy ¿no? ahora ¿cuál es la decisión ética? que yo decido cada uno de nosotros decide qué entrenar si entrenar la bondad o entrenar la maldad eso hay que decidirlo eso es irrenunciable esa patata caliente nos la tenemos que comer cada uno yo lo decido y yo tengo que preguntarme antes de hacer esa actividad esa intervención ¿cuál es honestamente mi objetivo? ¿cuál es el para qué? ¿es un para qué ético que permita ganar, ganar? eso que en los escudos de negocios se ponen finos y dicen ese famoso win-win que ya está escrito amarás al próximo como a ti mismo no hay que darle más vueltas y además nosotros añadimos humildemente y lo amarás y te amarás mucho porque eso no se dice y es importante ¿en qué escala de intensidad nos estamos moviendo? mucho por tanto lo que voy a hacer la intervención que iba a hacer cumple ese ganar, ganar mi bienestar y el bienestar del otro del paciente del compañero si no la cumple es que algo falla hay que revisarlo de buenas intenciones está el infierno lleno no es suficiente con la buena intención si nuestra escuela ya no existiría porque todos tenemos grandes intenciones pero luego el cómo concreto a veces deja mucho que desear día mundial de la bondad os confesamos los que estamos aquí a los que nos estáis viendo y oyendo que aquí hemos decidido entrenar el amor porque claro puedo decidir entrenar el amor o como ahora estoy viendo en muchas redes sociales que alguien ha decidido entrenar el odio y si yo decido entrenar el odio y lo entreno cada día en las redes sociales en 15 días me saca un máster y ya lo he incorporado a mi vida cotidiana ya no solamente es en la red sino que es en la vida cotidiana con los vecinos por eso la decisión es previa que quiero de entrenar entrenar que decir luego como decía Goleman la vida es el mejor de los laboratorios me vais a permitir que añada de mi cuenta y el mejor de los gimnasios para hacer musculatura ética emocional pues como hemos decidido entrenar amor vamos a empezar esta jornada tan amorosa ya sabéis que el amor por cierto paréntesis aquí tenemos muchos expertos en emociones los expertos en emociones ya nos han dicho hace años que la emoción que combate el miedo ese miedo que a veces nos corroe que a veces nos intentan inocular desde el titular del periódico ¿no? es el amor no es echarle tal sino que es el amor esta va a ser una sesión muy amorosa para uno mismo y para los demás bueno pues vamos a empezar a hablar del amor ¿por qué va a ser la primera conferencia? cosa que ya sé que a algunos les ha extrañado y me lo han dicho ¿no? porque quiero que nos empape a todos a todos y a todas durante toda esta jornada ponentes y asistentes a todos entonces ¿quién nos va a hablar del amor? una persona que es amor que es amor que ahora lo veréis y primero voy a leer el perfil que tenéis que es importante también esto lo haré con todos pero luego voy a hacer una presentación un poquito más personal Gemma Abuin Abuin con acento militar en activo guardia real miembro de la asociación H-Policía le voy a hablar también con calma de H-Policía que quiero presentar a dos ponentes de una manera muy especial y además Gemma Abuin es autora del blog Uniendo Puntos y viene de Madrid en su qué y en su cómo Gemma es amor ahora lo veréis enseguida en sus letras y en sus músicas acordaos lo verbal y lo no verbal en la comunicación en el compromiso entonces me parecía fundamental víspera del día mundial de la bondad hablando de prevención del suicidio que ahora abriésemos con Gemma Abuin si le están en la palabra Gemma Bueno muy buenos días a todos todos los que estáis aquí y también los que desde casa nos vais a ver no solo ahora sino después de que se haya finalizado esta jornada lo primero que quiero hacer obviamente es dar las gracias porque que coincidamos tantas personas con un interés común en aliviar el sufrimiento pues realmente es algo significativo pero también me gustaría agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública que genere un espacio como este porque es una organización valiente no es solamente que visibilice el tema del suicidio es que además lo hace de una forma que engloba parámetros como este del que yo os voy a intentar hablar que es el amor ¿me podéis? ¿sí? de verdad que para mí es un honor y voy a intentar hacerlo lo mejor posible porque es algo en lo que creo profundamente que hemos de incluir el amor que somos dentro de la vida a la que pertenecemos estoy esperando la presentación voy a hacer antes de comenzar un inciso porque decía José Luis que después de la jornada anterior nos juntamos un grupo de personas que trabajamos dentro de los servicios de emergencias y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y nos juntamos con un fin que es este de aliviar el sufrimiento de las personas y estamos trabajando en una página web que se llama así Mikinsukuroi si no lo pronuncio muy bien me disculpáis y le hemos puesto un subtítulo que a mí me parece interesantísimo que es habilidades para la vida en torno al suicidio y por qué porque al final cuando cada uno de nosotros nos acercamos al sufrimiento que se produce en el suicidio lo hacemos y obtenemos ciertos aprendizajes que queremos compartir con las personas que están pasando por situaciones parecidas a las nuestras en los objetivos con la palabra Kinsukuroi que muchos de vosotros sabéis que es a través de los hilos de oro reflejar ese valor de la reparación de la herida y el mío anterior lo hemos puesto porque es obvio que cada uno tiene sufrimiento y el sufrimiento es propio lo que ocurre es que aunque ese sufrimiento sea distinto no tiene por qué mantenernos distantes los unos de los otros lo que nosotros tratamos de hacer es confluir y reconocer esa humanidad que nos es compartida a todos y tratar de como os digo pues de aliviar el sufrimiento ahora ya sí que arranco con esto el título que le hemos puesto José Luis es cañerito y a mí me gustaría lanzar la pregunta aunque aquí presencialmente no somos mucho pero en casa imagino que que sí si veis que mezclar dos palabras que tienen tanto peso tantos matices y tantos significados es viable es posible y yo creo que habrá personas que obviamente pensarán que es un poco inconcebible amor y suicidio en conjunto es complicado yo obviamente no les voy a quitar la razón y también habrá quienes piensen que es una mezcla estupenda o que tampoco les llegue a vibrar ni para bien ni para mal para mí desde luego esta mezcla más allá de que sea buena mala o regular es una mezcla necesaria ¿y por qué? pues porque las personas que tienen ideación suicida o que llegan a llevar adelante esa ideación suicida lo único que les pasa es que están sufriendo y os aseguro que la mejor forma la forma más completa absoluta y reparadora de acercarse al sufrimiento propio o al de cualquier otra persona es hacerlo con amor muchos de los que vamos a participar hoy en la jornada y de la gente que estará en casa trabajamos sirviendo la ciudadanía aquí hay personas dentro de los servicios de emergencias cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y esto muchas veces nos lleva a tener que acercarnos a personas que están sufriendo tantísimo como para llegar a pensar en quitarse la vida y hay veces que esas personas no las conoces de nada hay otras veces que esas personas pueden ser compañeros amigos o familiares y también ocurre que puede ser tú mismo el que está prestando ese servicio a la ciudadanía quien te lo estés llegando a plantear y aquí nuevamente creo que la respuesta ante todo ese sufrimiento sea propio o sea ajeno es el amor ya he escuchado y me ha encantado en la presentación institucional ver que nosotros tenemos interés en poner el foco en lo que sí podemos hacer porque va a haber muchas cosas que no vamos a poder cambiar pero otras en las que sí que podemos al menos aportar entonces yo esto os lo he traído eso me escuchaba bien cuando me gira sí porque me gustaría ofreceros ideas por un lado haceros ciertas propuestas y sobre todo os quiero invitar a la reflexión pero a una reflexión en la que permita a cada uno que la respuesta que surja escuchando a todas las personas que vamos a participar en la jornada que esa respuesta tenga cabida que tenga un espacio que pueda aportar aprendizaje que deje como un pozo en el que nosotros nos podamos luego alimentar volver un poquito a recoger todo eso que se ha ido generando y sobre todo que sepamos sostenernos pero sostenernos con el corazón abierto porque de ahí de ese tipo de sostén es donde realmente nos vamos a sentir capaces de acoger cualquier cosa que surja como os digo para mí es un poco difícil hablar de algo tan amplio como el amor y el suicidio en tan solo media hora además voy a intentar de verdad ceñirme a los tiempos voy fenomenal creo que esto es importante y voy a traeros cinco cositas para invitaros a esa reflexión ¿vale? os he traído este lema que es de una jornada que organiza una amiga se llama Silvia Velda la jornada como veis se titula jornada de atención al niño que no se cura y a la muerte en pediatría os voy a hacer un inciso porque el año que viene la jornada del 2022 que creo que va a ser ya la cuarta edición va a tener una parte también en la que se va a trabajar sobre el suicidio en niños y adolescentes porque por desgracia como decíamos antes es una realidad que existe como os decía Silvia es médico intensivista pediátrica en el hospital 12 de octubre y obviamente conoce el sufrimiento que se produce en un lugar como en el que ella trabaja y sabe que hay cosas que la medicina a día de hoy no puede curar sin embargo mira más allá de esto y por eso organiza este tipo de jornada para poder ver qué es lo que sí se puede hacer en torno a una situación de máxima dificultad aquí os voy a traer qué tres lecturas o qué tres reflexiones a mí me parecen fundamentales en el lema de Silvia y que además gracias y que además conecta también su jornada con esta del suicidio por un lado ni allí en el hospital por parte de Silvia y de la sociedad de pediatría de Madrid Castilla-La Mancha que es con quien ella lo organiza no negamos el sufrimiento de las personas al revés nos acercamos a él con la idea de poder aliviarlo de conocer qué es lo que está ocurriendo y ver qué herramientas y qué recursos tenemos a nuestra disposición por otro lado es fundamental distinguir que hay cosas que podemos hacer y hay otras que no nos es posible porque no está en nuestra mano y si realmente queremos ofrecer una respuesta que sea funcional y que sirva a las personas que están sufriendo hemos de aprender este tipo de distinciones y aparte que para mí es la lectura fundamental es que siempre podemos acompañar indistintamente del sufrimiento que esté pasando una persona la posibilidad de estar presente para aliviarlo en la medida que nosotros podamos siempre es posible aquí os traigo otro recurso que me parece que es interesante no solamente conocer el concepto sino ofreceros también un par de lecturas sobre él es el modelo de compasión que estudia la universidad de Stanford desde hace muchos años y en él como veis hay cuatro pasos para que se desarrolle esa acción compasiva en el primero hablamos de la cognición de cuando nos damos cuenta cognitivamente de que o bien nosotros mismos otra persona otro colectivo de personas está sufriendo el segundo es el de la emoción en este paso se da la respuesta emocional de repente nosotros nos podemos sentir tristes frustrados nerviosos el tercero es el de la intención cuando algo se moviliza dentro y piensas ostras yo que podría hacer para intentar que esto fuese de otra manera por tratar de aliviar el sufrimiento mío propio o el de otra persona y por último cuando tenemos ese coraje interior como para ponernos en acción y tratar de aliviarlo pero esto que es me parece muy interesante este modelo y muchas cosas que se aplican con él os lo traigo también para dos cosas fundamentales una es que la compasión los actos de compasión es importantísimo que pensemos que no tienen por qué ser solo de piel para afuera que yo yo creo que debemos también ejercer la autocompasión ser conscientes a nivel cognitivo de qué cosas están ocurriendo en nosotros y si lo estamos pasando mal por algún motivo que cuando se nos despierte la respuesta emocional como os decía antes le hagamos un poquito de espacio veamos qué es lo que nos quiere contar y que cuando llegue la intención de ponernos a ello y de ver de qué forma podemos atender nuestras necesidades que nos pongamos a currar y lleguemos al cuarto paso pero otra cosa que me parece absolutamente fundamental y tiene que ver con el autocuidado es que aunque nos quedemos en el primero o en el segundo o en el tercero o en el cuarto no lo estamos haciendo mal porque hay que aprender a respetarse muchas veces vemos que nos surge ese deseo de querer hacer algo pero podemos tener miedo podemos no estar preparados o puede no ser el momento para activarnos hasta tal nivel que nos suponga un desgaste que nos lleve a sufrir quizá incluso de una forma más activa así que estas dos reflexiones me parecen muy importantes cuando estamos hablando de compasión la importancia de la autocompasión y naturalizar que nos quedemos en cualquiera de estos momentos aquí os traigo algo que a mí esta frase de Rumi o Rumi que la verdad es que no sé muy bien si lo digo bien o mal me encanta más allá de las ideas sobre el bien y el mal existe un campo allí nos encontraremos para mí es una invitación mostrada de una forma muy muy suave pero al mismo tiempo muy poderosa ¿por qué? porque habla de ir más allá de lo que nosotros opinamos sobre el bien y el mal ojo lo que opinamos sobre el bien y el mal ¿y qué ocurre? que muchas veces nos pasa como seres humanos que nos estamos encontrando en un momento en el que lo que nos han enseñado que deberíamos estar o bien pensando sintiendo diciendo o haciendo y lo que realmente pensamos sentimos decimos o hacemos pues no coincide y ahí lo que nos han enseñado que deberíamos estar haciendo creemos que es el bien y cómo nos está ocurriendo a nosotros es el mal y entonces entramos en conflicto y entramos a experimentar sensaciones tan duras y tan difíciles como el fallo y la culpa y esto supone un peso que al final genera como una frondosidad y una sensación de ahogo de no de no sentirte capaz de no estar haciendo las cosas bien que no es cierta es importante que seamos conscientes de que más allá de todas esas apariencias como expresa Rumi o Rumi hay un campo y en ese campo para mí se despierta algo que me encanta llamar el coraje sereno porque ese coraje sereno no busca ni luchar ni vencer en nada lo único que pretende es sumar y servir pero además sumar y servir tanto a nosotros mismos como a los demás es decir nos hace parte de una humanidad compartida porque todos pertenecemos a lo mismo y además hay otro matiz que a mí me resulta fundamental y que vincula esta frase profundamente al amor cuando nos atravesemos cuando miremos hacia nosotros mismos y nos demos cuenta de todos esos conflictos y esos choques que albergamos en nuestro interior es fundamental que nos sostengamos con amor lo que os decía antes que abramos un espacio interior donde podamos recibir todas nuestras dificultades y así consigamos aprender de ellas y yo sé que esto es chunguillo entonces os he traído una forma que a mí me parece muy hábil y muy ágil para que os sirva un poquito como bastón de apoyo que nos sirva a todos y además es un bastón de apoyo que a mí me encanta nombrarlo porque porque yo creo que realmente ayuda y se apoya en tres patas son tres pilares el primero es el de la atención ¿para qué vamos a poner atención? pues para percibirnos para darnos cuenta de cómo funcionamos para ver cómo se nos está despertando nuestra respuesta ante una situación de dificultad y conocernos el segundo es la honestidad ¿honestidad para qué? pues para saber realmente qué necesidades tenemos contarnos la verdad ya sabemos lo que deberíamos estar pensando sintiendo eso ya lo sabemos pero cuál es nuestra realidad para eso necesitamos ser honestos y no cómo lo consigues cómo te lo cuentas cómo te aprendes realmente difícil y además la honestidad que sé que nadie nos enseña a ser honestos y que es un poquillo difícil tiene una parte muy positiva y es que nadie tiene por qué darse cuenta de que estás siendo honesto o por lo menos no al principio porque es verdad que cuando lo eres se terminan llevando ciertos cambios en tu vida adelante porque tomas conciencia de qué necesidades tienes y de otra parte fundamental si estás dispuesta o dispuesto a ir a cubrirlas o si por el contrario no y la última pata es la de la amabilidad vigilo que no me pase la de la amabilidad ¿por qué? porque muchas veces cuando te prestas atención y eres honesto pues surgen muchas emociones muy difíciles antes hablábamos de fallo y de culpa es dolorosísima esa parte si somos amables con nosotros mismos podemos recibir todo eso y ser amables con nuestras torpezas con nuestras inseguridades con nuestros tropiezos durante el camino pero aún así mantenernos en él y además respetarnos lo suficiente como para parar cuando tengamos que parar porque habremos sido honestos y nos habremos dado cuenta de cuándo es el momento voy a entrar ahora con otro de los recursos que quiero utilizar para aportaros cosas planteando esta pregunta ¿pueden las situaciones difíciles llegar a tener consecuencias beneficiosas o incluso saludables? aquí cada uno responderá a su manera según sus experiencias pero es una una pregunta que se planteó hace ya mucho tiempo este señor yo soy fan de él él es era Aaron Antonovsky él nació en América en 1923 y se hizo sociólogo tenía ascendencia judía y con su mujer en los años 60 decidió ir a Israel allí en un momento determinado decidió se especializó en sociología médica y decidió hacer un estudio con mujeres que eran del área de Europa Occidental para saber su relación con factores estresantes ¿qué ocurrió? que dentro de ese grupo que él utilizó había personas había mujeres que habían estado prisioneras en campos de concentración y al terminar el estudio le sorprendió algo muy interesante que el 29% de esas mujeres decían tener relativa buena salud mental y esto claro Antonovsky era una persona con muchas inquietudes y con mucha curiosidad y dijo voy a ver qué es lo que ha ocurrido para que esto se produzca de esta manera y así desarrolló su teoría salutogénica no da tiempo ojalá lo diera pero no da tiempo a meternos en este tema pero sí que invito a las personas que tengan interés a que lo exploren aquí dentro en la Escuela Andaluza de Salud Pública hay hechas publicaciones al respecto que están realmente bien y que aportan mucha información yo de la teoría salutogénica me voy a quedar con el sentido de coherencia y os voy a explicar por qué ahora cuando beba esto también es autocuidar el sentido de coherencia es la capacidad que tenemos las personas para poder gestionar o para permitirnos más bien gestionar la tensión que sentimos para identificar los recursos internos y externos que tenemos ponerlos a trabajar y así conseguir estimular una respuesta que sea efectiva con el fin de poner todo el interés en la búsqueda de soluciones y así que se resuelva de una forma saludable dicho de una forma un poco más simple es percibir que tenemos suficientes recursos para afrontar lo que sea yo estoy segura de que la gente que escucha esto yo cuando lo leo lo estudio guau a quien no le gustaría sentirse capaz de afrontar cualquier cosa la teoría está muy bien pero como hemos dicho que vamos a poner el foco en lo que sí podemos hacer y en la práctica os voy a explicar muy brevemente en qué consiste el sentido de coherencia que es un modelo factorial que nuevamente tiene tres patas la primera es la de la comprensión este es el factor cognitivo dentro del modelo la comprensión tiene que ver con entender cómo está estructurada la vida qué es lo que está ocurriendo y dónde me coloco yo dentro de ella qué parte positiva tiene que puedo identificar si dónde estoy yo colocada es el lugar donde quiero estar o no o si puedo necesitar más recursos o no por eso os traía con idea de que podamos aplicarlo a este factor de comprensión las ideas de reflexión del coraje sereno para nosotros poder comprender dónde estamos y si es el lugar donde queremos estar o no tenemos que conocernos cómo hacemos si pensamos en identificar qué lugar ocupamos en el mundo sin acercarnos a nosotros mismos es realmente complicado despertar ese coraje sereno animarnos a estar cerca de nosotros a darnos espacio y a despertar la suficiente acción compasiva como para ponernos a funcionar el segundo factor es el de la manejabilidad de nada nos serviría tener muchos recursos si no sabemos cómo ponerlos en práctica obviamente este factor de la manejabilidad es fundamental si queremos responder que sí a la pregunta con la que arrancábamos lo de la salud o génesis podrían los factores las situaciones de mucho estrés aportarnos consecuencias que sean beneficiosas o saludables a nosotros mismos si conocemos nuestros recursos si somos capaces de manejarlos la respuesta va a estar mucho más cerca del sí que del no porque es obvio que hay una parte que no podemos cambiar pero hay otra parte sobre la que sí podemos actuar y por último está el sentido es verdad que está puesta como en la última pero para mí es casi la más la más rotunda la que más nos puede ayudar a aprender y con la que más podemos despertar esa sensación de autoconfianza de autoeficacia de responsabilidad ante la vida y sé que no es fácil pero también es verdad que el sentido lo que hace para mí es mezclar dos dimensiones del ser humano que son muy interesantes por un lado está nuestra necesidad de saber y de poder comprender y por otro lado está la posibilidad que tenemos a rendirnos ante el misterio de todo de todo lo que no sabemos y este aprendizaje muchas veces es lo que da sentido a las experiencias que estamos viviendo y que nos hace realmente conectar con ese espacio ese campo del que hablaba Rumi donde somos capaces de darnos cuenta de que todo aquello que está ocurriendo somos capaces de sostenerlo este va a ser el último recurso que os traigo el otro día me dijo una amiga que la frase no es de Mario Alonso Puch que es de Gandhi pero yo se la he escuchado a Mario que para mí es una persona que me ha ayudado mucho en muchos sentidos y os la traigo de su mano conviértete en fuente de aquello que quieres que exista a mí desde luego me moviliza hasta el alma esto por qué por un lado porque una fuente entrega lo que es y lo que tiene sin esfuerzo y además no mide no hace un a ti sí a ti no lo tiene y lo tiene disponible para mí es una representación de algo que me parece fundamental que es el amor incondicional aquello que se puede expresar porque simplemente es y sucede por otro lado porque evidentemente si para ti es importante que el amor forme parte de la vida y tú tratas de ser fuente de ello cada vez que lo necesites lo vas a tener disponible y por último porque igual que está disponible para ti va a estar disponible para el resto del mundo y aquello y aquello que puedes entregar porque está no supone ningún esfuerzo y se convierte en una realidad tuya y de los demás en resumen al final me sobra tiempo José Luis le he metido jolines esto esto es de nivel muchas gracias vale con esta voy a cerrar pero quiero establecer un resumen porque creo que es importante lo que os decía antes es que cuando hablamos de algo que es tan amplio como el amor como el suicidio es importante que le demos cierta estructura para poderlo bajar a tierra para poderlo trabajar para podernos un poco impregnar de posibilidades para hacer que se convierta en una realidad la práctica porque la vida no es para ensayar la vida es para para practicar así que os traigo este resumen poner el foco en lo que sí se puede hacer esto es fundamental antes nos lo decían en la en la bienvenida institucional y los compañeros que van a hablar después también lo hacen vamos a centrarnos en currar en ponernos manos a la obra en ver qué es lo que está en nuestra mano hacer y cómo podemos llevarlo a cabo por otro lado lo que hablábamos antes de distinguir las cosas que dependen de nosotros y las que no las que de verdad dependen de nosotros pues nos ponemos al lío las que no puede ser pues podemos ver de qué forma quizá otras personas con otros recursos sí que puedan suplir un poquito lo que nosotros no tenemos a nuestra disposición pero va a haber cosas como veíamos en la jornada de mi amiga Silvia que a día de hoy no son resolvibles pero sí que son cuidables practicar el autocuidado fundamental como no cuidemos de nosotros mismos aquí que hay muchas personas que tienen vivencias durísimas en el entorno del suicidio demandan esto autocuidado y además que las organizaciones que las instituciones apoyen ese autocuidado que podamos vernos como seres humanos que es lo que somos que no vamos aunque nos encantaría poder poder hacer más pero no llegamos y es importante que seamos conscientes de nuestras necesidades y podamos atenderlas ir más allá de las apariencias que nos crucemos que miremos más allá de lo que está bien de lo que está mal porque es algo que simplemente nos contamos y si nos lo estamos contando podemos ir cambiando nuestro lenguaje nuestra forma de hablarnos nuestra forma de relación con el mundo y conseguir cambios que de verdad sirvan a las personas la quinta préstate atención de forma amable y honesta con aquel bastón del que os hablaba antes la atención la honestidad y la amabilidad son fundamentales si queremos conseguir cosas y por último cultivar el sentido de coherencia para intentar sentirnos cada vez más capaces de asumir y de afrontar las situaciones difíciles por las que sí o sí vamos a tener que pasar esto es una realidad el dolor es inherente a estar vivos y a ser humanos seamos conscientes de ello y pongámonos a trabajar porque decirme de verdad si trabajar cultivar ese sentido de coherencia no es una maravillosa forma de buscar el amor hacia nosotros mismos o como diría mi amiga Laura Chica el autoamor es fundamental que nos miremos de esta manera simplemente gracias deseo de corazón que lo que he compartido os haya servido y que si alguien quiere ponerse en contacto preguntar alguna cosa aquí no hay espacio pero de la forma que pueda servir pues muchísimas gracias 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 la acción dejan de ser buenos por eso en los últimos años cuando alguien me pide que hable en alguna conferencia en algún congreso sobre ética digo por favor vamos a añadir algo a esa palabra ética práctica porque con todo cariño os diré que estoy harto harto de bla 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 vacíos de bla 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 vacío que no pasa la acción no puede ser que a estas alturas del 2021 tengamos que recordar aquello que hace siglos decía Epicteto lo más relevante no es lo que pasa sino como interpreto yo lo que pasa esa asignatura lo estamos viendo ahora con la pandemia no la hemos aprobado en su vertiente práctica y así nos va tendré que repetir siglos después lo que decía Epicteto por eso hemos visto ahora amor práctico amor en acción no bla 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 sino práctico me ha encantado operativizado operativizado es el que me sirve es el que yo necesito herramientas una vez tengo claro la cuestión ética paso a la acción y nos has dicho cómos muy concretos para practicar ya mismo ahora mismo bien bueno pues empezamos con amor y seguimos muy amorosamente la persona que viene ahora ya salió quería poner en suspense el nombre es una persona a la cual quiero muchísimo quiero muchísimo voy a leer el oficial el perfil oficial psicólogo clínico coordinador de la unidad de prevención de intervención intensiva en conducta suicida Cicerón de la cual acabamos de celebrar y acabamos porque yo me siento implicado también el primer año el primer aniversario en el hospital Costa del Sol de Marbella los que seguisteis la jornada del año pasado lo tenemos claro los que lo seguimos fue la estrella del año pasado hizo doblete Miguel Guerrero abrió y cerró la primera jornada de prevención del suicidio y fue impactante conmovedor conmovedor maravilloso porque une si me permitís el juego televisivo une cifras y letras cuando me llaman los periodistas con esto del suicidio ahora que te llaman mucho del suicidio tal y cual digo datos Miguel Guerrero hoy nos dará datos también ahora datos que suman lo cuanti y lo quali que suman intensidad y profundidad y compromiso y sobre todo pistas también operativas para pasar la acción para no quedarnos regodeándonos en la queja o en el sufrimiento de datos no no bueno ante eso que se puede hacer como decía Sabatera en sus mejores tiempos libertad es decir que hago ante lo que hay no lo que hay que sería algo que a veces esa inmadurez que a veces pensamos hay un atasco y digo atasco vete ese poder no lo tengo ahora yo decido con qué emociones comportamientos y acciones gestiono este atasco lo mismo con el suicidio lo mismo con la soledad bien Miguel Guerrero por favor si es tan amable Miguel vamos a a gozarlo esto va a acabar en amor que va a acabar en amor pues muy buenos días a todos y a todas mis compañeros y compañeras que estáis aquí y buenos días también a todas las personas que nos están viendo en streaming en directo quiero agradecer obviamente a una institución como la Escuela Andaluza de Salud Pública a la que quiero mucho también por la organización por la invitación y yo bueno me ha tocado hablar de un escenario el escenario número dos de esta jornada que es un escenario bastante sumamente complejo y difícil también de sintetizar en 30 minutos que tiene que ver con la pandemia puesto que José Luis Vimbela esto lo he traído por un reconocimiento un homenaje a las ideas que tiene Vimbela que para mí siempre lo digo es uno de los psicólogos saludistas más importantes que tenemos en España tenemos la suerte de tenerlo aquí cerca y tiene siempre ideas brillantes entonces uno de los proyectos que ha puesto en marcha que está todavía vigente es un ciclo de conversaciones en el Parque de las Ciencias aquí muy cerca también Granada y hablamos de distintos temas entonces tuvimos la suerte la invitación de mi querido Vimbela de conversar sobre el suicidio en este ciclo y él utilizó un esquema organizativo que a mí me gustó mucho que tenía que ver con la historia la ciencia y la experiencia entonces yo lo he utilizado también para guiar mi esquema expositivo porque voy a dar cuenta brevemente de algunos antecedentes históricos en cuanto al suicidio y en los contextos de pandemia pero fundamentalmente voy a trasladar en un eje cronológico en un eje histórico vamos a atravesar toda la pandemia a lo largo de las cinco olas que hemos tenido actualmente para ver qué aportaciones científicas y qué información y qué conocimiento hemos ido acumulando durante la misma y finalmente hablaré un poco de la experiencia no la mía personalmente aunque también pero sobre todo de mis pacientes de la unidad Cicerón que como sabéis es una unidad específica la pionera en Andalucía es la única que hay que se dedica exclusivamente con personas en riesgo de suicidio porque al ser una estructura prepandémica aunque es cierto que la inauguramos oficialmente en septiembre pero funcionaba ya previamente a la pandemia me ha permitido un poco comprender también cómo los propios usuarios los propios pacientes han ido viviendo la pandemia y quiero compartir con vosotros sus experiencias bien en cuanto a la historia otras historias de pandemia tenemos cuatro antecedentes muy claros este es muy curioso porque este arranca en el siglo II después de Cristo la muerte voluntaria se relacionó con lo que se denominó la peste Antonina porque en honor al emperador Marco Aurelio que era justo donde rumpe esta pandemia vírica posiblemente de la viruela que mató a cinco millones de personas en todo el imperio romano y hubo aproximadamente los investigadores dicen que uno de cada cuatro personas que se infectó falleció en el imperio es muy curioso porque nos dice también que en la frontera del imperio romano con el imperio parto había un campamento romano esto lo cuenta Dion Cassio un historiador romano en su fragmento de la historia romana donde se decretó un brote de la peste Antonina también conocida como la plaga de Galeno porque el famoso médico vivió también primera persona Galeno esta peste y comentaba que de manera muy intuitiva en un campamento donde seguramente habría entre 80.000 y 100.000 personas aquellas personas que estaban infectadas se quedaran en ese campamento aislados en cuarentena y que todos se desplazaron varias millas al norte en otro campamento a las personas que tuvieran sanos de una manera tan intuitiva como sabían que la distancia social era muy importante y en uno de los fragmentos concretos en el campamento donde se quedan las personas con infección establece que varios soldados se arrojaron voluntariamente a su propia espada dándose muerte voluntaria es decir el primer testimonio de historia que tenemos de un suicidio relacionado con los contextos de pandemia ya en el siglo XVII un famoso también escritor y periodista británico Daniel Defoe tituló también un periódico Ola de suicidios en este caso también una peste europea proveniente de un barco de Liborno y estableció también esa conexión entre la peste la epidemia y las muertes voluntarias el suicidio en el siglo XX ese es el famoso estudio de Wasserman del siglo pasado donde midió el impacto en las tasas de conducta suicida con dos momentos fundamentales del siglo pasado que era la primera guerra mundial donde se detectó y se pudo analizar ese efecto de cohesión porque las tasas de conducta suicida se redujeron significativamente pero con en este caso la gripe del 18 sí que hubo un aumento significativo en el suicidio en los años posteriores a esa epidemia el más reciente obviamente es el del 2003 en Hong Kong otro virus respiratorio donde también se decretó este aumento significativo de las muertes por suicidio pero obviamente contextualizando un poco la pandemia es una crisis mundial sin precedentes quiero decir esto son los antecedentes históricos pero seguramente todos estaremos de acuerdo en que la pandemia que estamos viviendo es una experiencia vital única entre otras cosas por la magnitud y las consecuencias que eran desconocidas hasta la fecha creo también por esa multidimensionalidad de donde ha afectado tanto al sistema sanitario económico educacional mediático científico y obviamente y de manera más dura por el impacto emocional que ha supuesto para la población mundial sí quiero antes de seguir que entendamos que la pandemia o lo que hemos denominado crisis del COVID-19 es un factor de riesgo para la conducta suicida es un factor que incrementa la probabilidad del suicidio en este caso de naturaleza ambiental o contextual y esto es bueno tenerlo claro porque siempre se nos llena la boca cuando hablamos de suicidio de la multicausalidad de la multidimensionalidad del suicidio pero en algunos momentos se han repetido a pesar de estar en el siglo XXI y tener las redes sociales titulares iguales o similares a los del siglo XVII y miro a mi amigo Ángel Mena experto en comunicación hemos escuchado pandemia de suicidios pandemia silenciosa la pandemia no causa suicidios directamente la pandemia incrementa la probabilidad de riesgo pero en conjunción con otro grupo de factores de riesgo que ahora veremos también en cuanto a la ciencia yo comenté el año pasado una frase que acumulábamos teníamos información pero aún no conocimiento una frase que le gustaba mucho a mi amigo Pedro Martín aquí presente también hoy diría de una manera también pausada que acumulamos más información pero aún no suficiente conocimiento vamos a conocer realmente el impacto de la pandemia cuando pasen seguramente algunos años más eso para esperar el conocimiento no para empezar la prevención del suicidio que es otra cosa diferente entonces este es el timeline un poco que comentaba de la pandemia he tomado un gráfico de Guillermo Aldama en Twitter donde viene reflejado un poco las cinco las que hemos ido atravesando y vamos a ver un poco cómo fueron cómo fuimos acumulando esta información y este conocimiento científico ya en 2020 en febrero o marzo queda lejos verdad el Lancet comenzó a dar los primeros estudios que daban cuenta del impacto en la salud mental que tenía la cuarentena o que tenían las medidas de restricción de movilidad obviamente ahora esto no suena mucho pero en su momento poco conocíamos de esta situación y ya nos decían que en estas situaciones de movilidad restringida de cuarentena aislamiento impactaba negativamente la salud mental porque incrementaba la sintomatología clínica diversa como tenemos aquí ansiedad irritabilidad insomnio tristeza patológica perdón y sobre todo nos alertaba de que esos efectos podían durar más tiempo años posteriores incluso al efecto de la cuarentena pero el que resulta mucho más interesante ya en abril el grupo de Thomas Joyner un psicólogo norteamericano un popper en suicidio lanzaba también este artículo que le llamaba la tormenta perfecta y analizaba cómo iba a afectar la crisis del COVID a la mortalidad por suicidio ya empezó a dar cuenta de qué factores de riesgo estaban mediando entre la crisis COVID y la posible mortalidad por suicidio fundamentalmente detectaba el estrés económico ya se advertían que las consecuencias económicas y sociales iban a ser destructivas la medida de aislamiento social y el aumento de la soledad percibida la caída del apoyo social el default de comunitario religioso que se había suspendido obviamente el incremento de los problemas de salud mental y salud física a cuenta también de que los recursos sanitarios se estaban desviando al COVID en detrimento de otras especialidades el impacto negativo que tenía la infotoxicación que teníamos constante 24 horas 7 días a la semana de muertes la atención de los sanitarios en primera línea ya nos advertía también del impacto que podía tener los profesionales de la salud a nivel mundial y también el aumento del consumo de alcohol y violencia incluso de acumulación de armas que eso es lo que comentó posteriormente que eran factores como conocemos de riesgo de suicidio y finalizaba este estudio diciendo que esto era un reto en materia de prevención del suicidio que a pesar de los desafíos esto podría convertirse en una oportunidad para mejorar la prevención del suicidio esto nos lo decía ya en abril del año pasado esto que comenta mucho también José Luis Vimbela de un corazón roto es una oportunidad pues obviamente teníamos ya una herida en cuanto a la salud de las personas pero que esto podría ser un reto él hablaba de la tormenta perfecta yo he utilizado esa misma metáfora y ese mismo símil para transmitir una idea y es que es cierto que todos y cada uno de nosotros hemos atravesado y estamos atravesando la misma tormenta pero no todos lo estamos haciendo en el mismo barco los hay que han ido en yate o en este magnífico velero que veis al fondo y los hay también desgraciadamente que lo han pasado en una barca de remos algunos con un remo y algunos hasta sin remos y por eso creo que es muy importante también reivindicar que el impacto de la COVID-19 no ha sido democrático sino que va a impactar y está impactando negativamente las poblaciones de riesgo pues las poblaciones vulnerables que son las que éticamente tenemos que proteger cuidar y sostener en los próximos meses de hecho lo estamos haciendo ya ya atravesamos después del verano la segunda ola y aquí el grupo de PIRKIS establece un estudio también muy importante en cuanto a la prevención del riesgo de suicidio durante la COVID y las conclusiones fundamentalmente vienen a comprobar esto que yo estaba comentando que las consecuencias de la pandemia no iban a afectar de manera equitativa a los entornos y que iban a influir fundamentalmente en función de las medidas de control de salud pública a nivel nacional las estructuras socioculturales o demográficas la disponibilidad de la telemedicina si se pudiera acercar la salud para las personas y los apoyos existentes y obviamente ya alertaba de que la pandemia iba a tener efectos mucho más negativos en entornos donde había o hay escasos recursos o sobre todo que la adversidad económica se iba a ver agravada pero la conclusión de este estudio la he traído de manera literar porque ya nos alertaba repito el año pasado decía la pandemia causará angustia y dejará a muchas personas vulnerables a los problemas de salud mental y de comportamiento suicida y es probable que las consecuencias de la salud mental duren o lleguen al punto máximo años más tarde de la pandemia ojo a esa advertencia sin embargo también nos dice las estrategias nacionales proporcionan una base sólida en los entornos donde haya un plan nacional donde haya integrado medidas ese impacto va a ser mucho menor y eso es un aviso navegante muy importante por lo tanto ya nos alertaba de que debíamos estar preparados en la tercera ola sin duda la de máxima mortalidad se dio respuesta a una pregunta que se hacía mucho también la sociedad en los medios de comunicación y es que si el COVID estaba aumentando realmente la mortalidad por suicidio y en este estudio también del grupo de PIRKIS que se realizó en 21 países que el objetivo era fundamentalmente ver el efecto evaluar el efecto temprano que estaba teniendo la pandemia los resultados fueron que las cifras en ese momento en esos 21 países se habían mantenido o bien relativamente estables o incluso habían disminuido levemente el INE aquí se ha hecho referencia en esos primeros meses hizo un informe un poco extraordinario y en España había descendido un 8,8% las tasas de suicidio consumado mirad que ahí estábamos viendo una fotografía pero como bien hemos comentado hace dos días no solamente no se redujo un 8% en ese momento sí pero al final de año con la serie completa el incremento de 7,4% 3.941 fallecidos que es el récord histórico de toda la serie histórica desde que hay registro en España no se habían contabilizado tantos fallecimientos por suicidio en la cuarta ola para mí viene el estudio digamos con más potencia obviamente este estudio meta analizaba el comportamiento suicida en relación al COVID-19 si tenemos un ranking de potencia de robustez de los estudios pues obviamente los meta análisis están en el top 1 porque nos dejan de ser un compendio de varios estudios que tratan sobre un mismo fenómeno y este concretamente que da mucha cuenta realmente del impacto a nivel científico es una investigación que meta analizaba como digo comportamiento suicida incluyeron 54 estudios llevando la muestra a más de 300.000 el estudio meta análisis prepandémico más importante que teníamos tenían 40.000 participantes para que veáis un poco el efecto de las conclusiones y medía fundamentalmente la tasa de eventos la tasa de eventos el número de pacientes o de personas que ocurre un determinado evento en proporción a los pacientes que se han estudiado tasa de eventos de ideación suicida estaba en la población combinada el 10,81% los intentos de suicidio en 4,68% y las autolesiones independientemente de la finalidad también cercanas al 10% esto en población combinada cuando se separaba por la población clínica los intentos de suicidio la tasa de eventos estaba también superando el 10% además también concluye que las personas jóvenes las mujeres y los entornos democráticos donde se pone de manifiesto el bienestar el impacto iba a ser de hecho es mayor concretamente también el INE arrojaba que el fallecimiento en mujeres había superado por primera vez también las mil muertes en cualquier caso la conclusión de todos estos estudios que entraban en los metaanálisis es la preocupante escalada de los comportamientos suicidios que estaban ocurriendo en la pandemia luego esto es ciencia la idea suicida los intentos y las autolesiones han aumentado durante la pandemia en comparaciones con estudios prepandémicos pero obviamente los estudios que también dan mucha más potencia son los longitudinales que requieren obviamente tiempo y una cosa también muy curiosa que a mayor democracia a mayor entorno democrático había aumentado las ideas de suicidio en relación a otros entornos más autocráticos pero habían disminuido los intentos de suicidio eso es un fenómeno también que habrá que explicar para que se entienda también un poco profundizando en esto si antes de la pandemia en este metaanálisis que comentaba previamente de Luis uno de cada 20 la población general había experimentado ideación suicida pasiva en un año en este estudio son 2,37 por cada 20 los que experimentan ideas de suicidio que es equivalente también a decir que hemos pasado de una tasa de eventos de ideación suicida en un año prepandemia del 5,81 al 11,84% es decir que eso lo tenemos ya demostrado y finalmente la quinta ola estudios de prevención del suicidio este también me parece muy interesante porque dice que el aumento de suicidio no es inevitable estamos también o corremos el riesgo de caer en esta desesperanza porque como nos estamos alentando de que va a subir la cifra de suicidio de hecho una de las conclusiones de este INE es que posiblemente el año que viene que da cifras del 2021 de la mortalidad de este año pueda superarlo parece que cae en un estado de desesperanza pero fíjate lo que nos dice este estudio se puede evitar pero requiere un enfoque colaborativo de todo el sistema no dice de la salud mental no dice del aumento de los recursos en salud mental que también lo hemos comentado también al principio Manolo Prado pero dice de todo el sistema y eso incluye los poderes públicos las gestiones todos los ministerios las consejerías medios de comunicación asociaciones familiares y cualquier persona el año pasado comentaba también José Luis Bimbella uno de los no fui la estrella fuimos estrella todos pero uno de los del experimento de la esperanza de la rata de Rudolf Biff que decía que todos podíamos ser corcho tenemos que meternos en la cabeza que esta pandemia el impacto que va a tener negativamente va a depender también de todos cualquier persona puede ayudar a prevenir el suicidio Miguel Miguel perdón que te interrumpa pero como estamos entre familias me viene bien digo porque hay mucha gente que no habrá oído lo del corcho y es maravilloso muchos de los que están de los 2600 que están conectados desde el mundo mundial y yo creo que es tan gráfico lo explicaste maravillosamente también en el parque de las ciencias te animaría a que vamos bien de tiempo lo comentes porque me da tiempo extra te doy tiempo extra venga vale la pena vale la pena vale la pena este es verdad para los que no lo escucharan el experimento es un experimento que se realizó en el año 1978 por un alemán Rudolf Bills y es un experimento que se bautizó como el experimento de la esperanza era muy curioso sometía a una rata a un cubo de agua para medir el tiempo en que la rata era capaz de sobrevivir y analizó que en torno a los 20 18-20 minutos la rata pues fallecía y obviamente esto no era por un agotamiento físico sino que respondía fundamentalmente a un estado de pánico de terror en el que la rata al advertir que no había salida pues dejaba de luchar al día siguiente una rata diferente puesta en el mismo experimento iba midiendo el tiempo y justo unos minutos antes de llegar a este umbral de los 20 minutos arrojaba un corcho donde la rata se apoyaba y se podía salvar pues lo interesante es que esta misma rata al día siguiente sometida al mismo experimento de estrés llegó a nadar hasta 80 horas de manera continua y el paradigma un poco la respuesta de este estudio es que desde el punto de vista de la rata obviamente sabemos que cualquier persona que tenga ese sentimiento de esperanza y pueda estar esperando un corcho va a luchar de manera titánica mucho más tiempo que es lo que siempre hablábamos del aplazamiento del suicidio para que las personas puedan ponerlo en marcha pero desde el punto de vista de la prevención la metáfora también entendía lo del corcho que era lo que decía un poco que cualquier persona puede ser el corcho para una persona que pueda estar sufriendo en su entorno por lo tanto eso implica que todos podemos ser también corchos el suicidio la prevención del suicidio también en la era COVID este estudio hacía referencia un poco al dibujo que comentaba antes de la tormenta perfecta las poblaciones vulnerables sabemos que son pacientes con trastorno mental grave previo a la pandemia pues el impacto también es mucho mayor requiere mucho más cuidado personas también con antecedentes de conducta suicida los duelos traumáticos obviamente que también lo sabemos todo a través del trastorno del estrés postraumático mayores solo aislados mirad también las cifras del INE por encima de los 80 años se han incrementado un 20% los suicidios personas mayores que han quedado seguramente aisladas con problemas físicos desamparados y por encima de 79 años el 25% del total de estos 3.971 el 25% son mayores de 70 años por tanto la población mayor anciana es una población sumamente vulnerable y de riesgo los supervivientes que no me gusta olvidarlos nunca profesionales sanitarios sobrevivientes COVID-19 que habría que incluirlo en población selectiva y los grupos obviamente de exclusión social y precariedad económica y ya para ir terminando la experiencia un poco que comentaba en la unidad cicerón yo trabajo en el modelo psicológico de esta unidad trabajo fundamentalmente con tres conceptos el concepto de sufrimiento independientemente de si el dolor es físico psicológico emocional moral social o espiritual siempre es una suma desde luego cualquier condición que incrementa el sufrimiento la desesperanza y la conectividad con la vida la conexión con la vida aquello que no ancla a la vida que era el amor fundamentalmente como dice Gema a través de los vínculos los vínculos sanos los vínculos protectores y también por el sentido de vida pues bien en los pacientes que si han sido atendidos en la unidad cicerón concuerda con la literatura científica que hay un aumento y si no un empeoramiento en la sintomatología clínica hay más síntomas y más diagnósticos de ansiedad de depresión de insomnio estrés postraumático abuso de drogas sobre todo alcohol mucha desesperación empeoramiento en aquellas personas como digo que tenían trastorno mental grave persistente pero una cosa que me preocupa mucho también la caída en la adherencia las personas se desenganchan de los recursos y eso es algo que no podemos permitirnos fundamentalmente también hay que hacer autocrítica por las propias barreras asistenciales tanto sociales como sanitarias que han llevado ahora una presión asistencial en todos los servicios a cuenta de la priorización de los recursos como hemos visto y obviamente esto compromete la accesibilidad a la salud mental y una cosa también muy intuitiva que me llamó mucho la atención es que pedían menos hay menos búsqueda de ayuda es decir muchos de los pacientes que llegaron tarde cuando se les pregunta por qué no pidieron ayuda antes ellos mismos en su cabeza decían que no esperaban recibir la ayuda porque son conscientes de la presión asistencial de las dificultades que hay y se inhibían incluso de pedir ayuda es decir que eso también es una variable que habrá que tener en cuenta entre la narrativa obviamente la crisis económica financiera muy presente el desempleo la incertidumbre la precariedad los problemas financieros a la unidad asisten alguna persona que va en su vehículo se va en su vehículo pero porque vive en el vehículo entonces claro entra en la consulta tenemos que hablar de prevención del suicidio de una persona que no tiene ni siquiera acceso a una vivienda digna el impacto negativo como hemos dicho de los medios de comunicación de los cuales también son conscientes traumas pérdidas abusos sabemos que hay aumento también de la violencia intrafamiliar interpersonar mayor número de conflictos las pérdidas obviamente de los seres queridos la soledad obviamente tiene menos oportunidades obviamente de socialización y hay una falta también de de interacción social e incluso también la reducción de los factores de protección hay menos inversión en el autocuidado personal con peor alimentación menor actividad física peor rutina de sueño es decir que también no solamente amenaza a los factores de riesgo sino que desprotege a los de protección en definitiva pacientes que acuden con más carga de sufrimiento de ese grupo aquellas personas que se sienten atrapadas bien por los problemas externos que están viviendo o bien atrapados todavía más graves atrapados en el propio sufrimiento en ese estado emocional tan aversivo del cual creen que no pueden escapar y perciben por tanto este sufrimiento este dolor mental como insuperable como interminable o inmodificable caen en estados de desesperanza y ojo a este binomio porque sufrimiento y desesperanza correlaciona fuerte y de manera positiva con la ideación suicida y esto explica por qué hay más ideación suicida la motivación fundamentalmente para acabar con la vida de los pacientes no solamente de la unidad Cicerón esto es algo común fundamentalmente tiene que ver con el escape o la huida de esos problemas que están viviendo o con acabar con ese estado emocional aversivo de conciencia que es evitar fundamentalmente el sufrimiento ahora bien viene la parte positiva la parte que amortigua todo esto es la conexión social pero aquel grupo de pacientes que han vivido un sentimiento de pertenencia que han sido frustrado se sienten una carga tanto por diferentes motivos físicos y mentales han perdido el sentido el propósito de vida o incluso han perdido apoyo social lo que está ocurriendo es que incrementa la crisis suicida es decir personas que de la ideación entran en crisis y esto lo hemos visto en la unidad Cicerón porque lo que ya está operando aquí es la intencionalidad suicida no es que estén pensando en el suicidio es que tienen la intención de querer acabar con su vida y eso obviamente incrementa de manera exponencial el riesgo de suicidio incrementa por ende los intentos de suicidio por lo tanto la probabilidad de fallecer por suicidio por tanto para ir terminando las conclusiones COVID y conducta suicida pandemia y suicidio tienen un impacto indirecto a través de estas variables que vemos aquí el impacto en la salud mental la barrera de la intervención las consecuencias económicas lo hemos comentado hay una parte indirecta de impacto no quiero olvidar la posvención aquí están nuestro amigo Carlos Soto y Olga que me dieron permiso para ponerlo porque los supervivientes la posvención es algo que tenemos también que recuperar y tenemos que invertir en el sistema de salud obviamente también las asociaciones conclusiones y algunas reflexiones siguiendo un poco el esquema que decía al principio conclusiones históricas la relevancia de la salud lo ha dicho antes José Guerrero perfectamente no solamente la relevancia de la salud mental también de la salud pública también de la salud pública la importancia de la tribu creo que lo familiar lo social y lo comunitario como no que es un poco como el oxígeno no nos acordamos de él mientras lo tenemos cuando empieza a desaparecer es cuando nos hemos dado cuenta hay que reivindicar y yo creo que hay que dar relevancia también a los determinantes sociales la distancia social ya sabemos que no solamente mata sino que es nociva para la salud necesitamos abrazos besos tocarnos todo lo que hemos hecho aquí antes off the record sin cámara porque era una necesidad unos más que otros era una necesidad que teníamos también se ha dicho que es verdad que como especie humana somos vulnerables lo ha dicho también José Guerrero pero también es verdad que la capacidad de resistencia titánica que tiene el ser humano es admirable no solamente porque no adaptamos al medio sino por la resiliencia social que somos capaces también de poner en marcha conclusiones científicas a día de hoy documentado hasta la fecha no hay una pandemia no hay una epidemia de suicidios pero sí que tenemos claro que las tasas de conducta suicida están elevadas y hay una tendencia negativa en el sentido de que hay una preocupante escalada que puede llegar a los siguientes años en la pospandemia a tristemente superar el récord de cifras que tenemos actualmente el COVID-19 incide negativamente en los factores de riesgo suicida que ya teníamos conocidos y amenaza los factores de protección por lo tanto creo que tenemos que enfatizar mucho en los estudios de investigación en precisamente poner en marcha factores de protección creo que siempre pasamos mucho el sesgo de estar pensando los factores de riesgo pero lo que sí podemos hacer que decía Gema es incidir en los factores de protección y finalmente la conclusión un poco experiencial es que los pacientes concretamente de la unidad Cicerón y estoy convencido que cualquier unidad que se dedique a la prevención del suicidio vienen con mayor deterioro en la salud mental con desesperación con indefensión pidiendo sostén social y sostén comunitario y con narrativas muy centradas en las dificultades económicas los conflictos entre personales y el abandono del sistema sanitario y social y lo pondría a la inversa primero social y después sanitario las secuelas de la pandemia no afectan de manera aleatoria igualitaria a la población vuelvo a incidir tenemos que prestar mucha atención a los pacientes vulnerables y obviamente creo que sin un plan nacional un plan autonómico un plan regional o alguna estrategia cooperativa común va a ser difícil que podamos amortiguar este futuro impacto por lo tanto debemos aprender todavía mucho de cómo los sistemas políticos las medidas de salud pública la atención sanitaria los medios de comunicación la amenaza las necesidades de vínculos de libertad de autonomía cómo puedan afectar e influir en la conducta suicida durante una crisis de esta magnitud y mensaje positivo final incidir mucho en el lema no estás solo no estás sola pedir ayuda sabemos las dificultades del sistema pero nadie se queda solo nadie se queda atrás por lo tanto cualquier persona que pueda estar viendo este vídeo y esté pensando en el suicidio que pida ayuda de manera inmediata gracias por vuestra atención si alguna persona en la cuenta de twitter de la unidad arroba upi guión bajo cicerón quiere seguir profundizando un poco en los estudios que yo he comentado aquí pues se irán haciendo aportaciones en los próximos días y nada pues muchísimas gracias a todos como no te voy a querer Miguel como no lo vas a querer cantidad y calidad estoy en el tiempo en el poquito tiempo que has tenido que has cumplido de sobras con el tiempo la profundidad de lo dicho con esta contundencia también de la evidencia científica que me parece clave y fundamental en este tema como en otros tantos temas donde tanto humo se vende bien dicho esto pasamos a seguimos con amor todo va a ser muy amoroso seguimos con amor pasamos a a Susana de Castro leo primero voy a seguir este método primero leerlo lo más oficial en estos momentos enfermera digo en estos momentos porque luego haré una referencia al pasado de Susana que me gusta enfatizar por lo que tiene que ver con el amor enfermera máster en bioética especialista consultora en ética clínica me gusta también todas estas coincidencias que van apareciendo en los perfiles lo de la ética y trabaja en la empresa pública de emergencias sanitarias 061 de Jaén qué me conmueve atentos al verbo qué me conmueve de Susana su sensibilidad y su lucidez las dos cosas esa copulativa esa suma que siempre me han enternecido de Susana en aportaciones que hemos hecho trabajando juntos cuando he estado en alguna conferencia en algún curso lucidez y sensibilidad más allá de lo habitual me han conmovido y lo que decía del pasado es porque con Susana comprobé cómo es posible una suma que a veces parece poco frecuente desgraciadamente la suma es ¿se puede ejercer una jefatura un poder un mando con bondad? sí se puede Susana me lo demostró ¿se puede ejercer una jefatura un mando una gestión de equipos una coordinación con humanización? por supuesto Susana me lo demostró por eso que decíamos de la práctica cuando hablamos de humanización en la jornada del dolor del mes pasado incorporamos toda la mañana precisamente viendo cómo íbamos a trabajar también la humanización en el plan andaluz del dolor quedó muy claro también que cuando hablamos de humanización no solamente hablamos de la relación del profesional con el paciente con el ciudadano hablamos también de relación de un profesional con otro profesional eso que históricamente en esta casa hemos llamado los clientes internos y luego también con lo que son los directivos un colectivo al que a veces olvidamos y que es clave comentaba con algunos de vosotros hace un ratito que hace años escribí hace muchos años una editorial que se llamaba los directivos afortunadamente también lloran porque me encontraba que iba a un hospital a trabajar en aquellas épocas del counseling habilidades emocionales gestión de conflictos en críticos en paliativos en aquellos tiempos del SIDA también y el gerente o el responsable que me había contratado cuando se enteraba de lo que trabajábamos en clase y cómo lo trabajábamos me llamaba a su despacho en un acto que ya fue casi un clásico y en la soledad del despacho empezaba a llorar incluso a veces físicamente pero luego se iba a decir que esto le interesaba muchísimo porque él tomaba decisiones en solitario se sentía vulnerable sufría por supuesto de ahí vino toda una serie de cursos clásicos en esta casa que fueron durante muchos años el famoso cuidando al directivo es clave cuando hablamos de humanización también es fundamental cuidar al directivo de las directivas entonces Susana me enseñó todas estas cosas de una manera además práctica con lo cual gracias Susana si eres tan amable quería agradecer como siempre a José Luis por su generosidad por todo lo que hemos compartido durante todo este tiempo por invitarme también a esta jornada estoy muy agradecida y estoy feliz de haber encontrado a personas con las que llevamos trabajando pues casi un año y bueno no quería olvidarme también de agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública por esta invitación lo que yo voy a compartir con todos vosotros y todas vosotras es parte de una parte muy incipiente de un trabajo que estamos iniciando una compañera que no puede estar aquí con nosotros pero bueno a la que yo también represento mi compañera Noemí médica del servicio 061 de Jaén es una fase muy preliminar como digo pero que nace a raíz de las inquietudes que nos surgen al asistir a las personas en estas circunstancias y con la sensación de que estábamos teniendo un aumento de estas situaciones sobre todo desde el año 2020 por tanto una de las primeras cuestiones que queríamos abordar era ver la dimensión de este problema de salud del que conocemos cifras nacionales regionales bueno algunas de ellas ya se han compartido aquí pero no sabíamos realmente que estaba pasando en nuestro propio entorno de atención en la emergencia sanitaria todos los datos que voy a poner a exponer en esta ponencia son de la empresa pública de emergencia sanitaria empresa pública que lleva conviviendo y formando parte de este sistema sanitario de salud en Andalucía desde el año 94 que desaparecerá como tal y como tal y como la conocemos el próximo 31 de diciembre y que se incorpora al SAS el próximo 1 de enero esperemos que sea para bien al principio pensé que solo era un suicidio más pero lo que tuvo mayor impacto sobre mí fue la carta de despedida que tenía con él más tarde en el estar de emergencia fuimos capaces de leerla y sus palabras realmente me afectaron esa situación me afectó no pudimos hacer nada por la víctima porque ella ya había fallecido cuando llegamos pero esa niña de apenas 11 años ella sí estaba claramente afectada en el primer momento ni siquiera quería hablar con nosotros estos son dos sencillos testimonios de profesionales de emergencias prehospitalarias en un estudio realizado en Portugal en el año 2020 antes de ayer estudio cualitativo que quería explorar las percepciones y conceptos en torno al suicidio de estos profesionales en concreto participaron 14 cuatro médicos ocho enfermeras y dos técnicos de emergencia y lo curioso es que estos testimonios podrían haber sido perfectamente nuestros míos y de mis compañeros y compañeras entonces queríamos saber de qué estamos hablando realmente cuando mencionamos el tema del suicidio en nuestro ámbito de emergencia hay precedentes y quería mencionar dos que nos interesan especialmente el estudio de Juan Antonio Córdoba y colaboradores que pretendía examinar el impacto de la crisis económica sobre las tentativas de suicidio en Andalucía y su relación con el desempeño el desempleo perdón la edad y el sexo los datos fueron estudiados a través de las llamadas que se recibieron en nuestra organización en la empresa pública de emergencia sanitaria durante los años 2003 y 2012 porque ellos querían estudiar dos periodos muy diferenciados entendiendo que la crisis económica comenzó a final del año 2007 querían estudiar el periodo precrisis y durante la crisis esos cinco años estudiaron una población entre 15 y 64 años y recogieron un total de 24.380 llamadas relacionadas con tentativas de suicidio detectando un claro incremento de las mismas tanto en hombres como en mujeres los grupos de edad de 35 a 54 años fueron los más afectados y las tentativas se asociaron al desempleo en el caso de los hombres sin embargo el incremento que hubo en relación a las mujeres no se asoció a esta variable estudiada hay otro estudio también que es el de Yolanda Mejía y colaboradores que tenía como objetivo analizar el número las características de las tentativas de suicidio entre el 2007 y 2013 la mayor tasa de tentativas de suicidio por 100.000 habitantes se produjo en el último año de estudio en 2013 con un 40,4 de tentativas de suicidio por estos 100.000 habitantes se identificaron casi 21.000 llamadas relacionadas con tentativas de suicidio también los datos pertenecientes a la empresa pública de emergencia sanitaria la media de edad fue de casi 43 años la mitad de las tentativas de suicidio las realizaron las mujeres y este estudio estimó que hubo un suicidio consumado por cada cuatro tentativas que este tipo de demanda asistencial representaba un porcentaje muy pequeño en relación al total de demandas asistenciales que gestionábamos en la empresa pública de emergencia sanitaria pero con un alto impacto en la población afectada y sin protocolo de actuación específico y teniendo una constante que estaba focalizada en Málaga Málaga era la provincia que se mantenía continuamente como la que más tentativa de suicidio o en la que más se recogían y vamos a ver a partir de estos precedentes que ocurre en nuestra organización en el estudio que estamos planteando lo primero es cómo llamamos este tipo de demanda cómo la recogemos en nuestro sistema de información amenaza suicida que suena así como amenaza terrorista o amenaza de bomba suena de forma tan negativa que parece que los amenazados somos nosotros somos los que descolgamos el teléfono y esto aunque parezca banal puede influir en la comunicación que se realiza con la persona que está al otro lado del teléfono el lenguaje y cómo utilizamos el lenguaje es importantísimo todas las llamadas que recibimos en función de lo que expresa el alertante o la alertante se codifican en nuestro sistema de información y de gestión de la demanda y esta codificación conlleva una ayuda en modo de una guía de triaje telefónico en el caso de este tipo de situaciones no existe ninguna guía de triaje telefónico específico existe una genérica en la que se hacen preguntas generales que podrían aplicarse a cualquier otro tipo de proceso por supuesto de baja prioridad o de urgencia de baja prioridad es fundamental entonces que seamos conscientes de que este tipo de situación o de que este tipo de ayuda no la tenemos por tanto la respuesta que ofrecemos a estas personas es muy variada y muy variable pasa en la mayoría de las ocasiones por enviar un recurso sanitario y por solicitar al 112 que envía a las fuerzas de orden público si es que el 112 no las ha enviado ya y que hemos sostenido de los datos así muy preliminares que hemos analizado en esta serie de años hemos estudiado desde el año 2015 hasta la fecha actual bueno pues que la evolución va en aumento desde el año desde precisamente el año 2015 sabemos además que toda esta información no es no son todos los casos que hay en realidad porque hay errores de tipificación hay situaciones en las que no se tipifican como tentativa de suicidio o como esa amenaza suicida que tenemos en nuestro sistema de información sino que al final se tipifican en base al mecanismo de lesión que nos están hablando por tanto hay muchas lesiones traumáticas muchos abusos de drogas sustancias etcétera que no están enmarcadas en este tipo de demanda a pesar de que estas cifras no recogen la realidad completa y lo sabemos podemos decir que en este periodo de estudio de 7 años se han recibido más de 47.000 demandas asistenciales por este motivo solo en los datos que recogemos nosotros como organización más de 8.000 en el año 2020 y más de 7.000 en el periodo de enero a septiembre del año en curso en uno de los estudios que mencioné previamente que también tenía un periodo de 7 años la cifra fue de 21.000 hemos superado el doble Málaga y Sevilla dentro de esa proporcionalidad o de esa proporción y de esa distribución provincial Málaga y Sevilla suman casi o más del 46% de las llamadas relacionadas con este tema pero de las dos Málaga sigue siendo como digo desde hace muchos años la que está por encima del resto de provincias y hay una cosa importante y muy curiosa hemos pasado de tener 19 llamadas al día en 2015 a tener 27 llamadas al día en lo que llamamos de año de estas llamadas podemos decir también que salvo los años 2016 y 17 las mujeres son las que más nos han llamado por este motivo esto es coincidente con otros estudios que hemos revisado en los que se afirma que hay un mayor número de tentativas suicidas producidas por las mujeres la edad media sigue siendo también algo que es muy común en los estudios que hemos analizado estamos hablando de una edad media de 44 años de casi 44 años es muy importante tener en la cabeza que casi el 28% en el 28% de los casos es el propio paciente o persona de su entorno más directo los que nos llaman por teléfono hay otros casos en los que son fuerzas de orden público o alertantes que no conocen a esa persona pero esto es bastante relevante y bastante importante en relación a esa atención telefónica que tenemos que hacer ya desde el momento en el que recibimos la llamada y también hay una cosa que es escandalosa diría yo hemos analizado hemos calculado la tasa de tentativas de suicidio por cada 100.000 habitantes en base a estas peticiones de ayuda que recibimos en los centros de coordinación y hemos encontrado tasas altísimas desde el año 2015 pero lo más destacado es que si veis ahí las cifras del año 2020 son impresionantes un 95,8 tentativas de suicidio por cada 100.000 habitantes solo en base a los datos que nosotros hemos recibido las últimas tasas en los estudios que habíamos analizado previamente se quedaron en el 48,2 en el año 2012 y de nuevo el lenguaje la amenaza suicida está enmarcada en nuestro sistema de información y gestión de la urgencia y emergencia sanitaria como un tipo de demanda psiquiátrica acompañada por el nerviosismo la tristeza y la violencia la violencia entendida como la autoinfligida o la amenaza hacia otro en pacientes que tienen un problema de salud mental existe la creencia general de que aquellas personas con ideación suicida o que llevan a cabo tentativas suicidas o suicidos consumados son personas con problemas de salud mental en el año 2019 se hizo un estudio en un servicio de emergencias de Reino Unido porque se quería ver la incidencia del suicidio en la zona de cobertura de este servicio que cubría a un total de 7 millones de habitantes un servicio que recibía 1,3 millones de llamadas al año con un millón de asistencias anuales y al analizar las historias clínicas determinaron que el 47% de los factores relacionados con estos pacientes fueron antecedentes de enfermedad mental un 20% abuso de alcohol y otras drogas pero también un 10% relacionado con problemas familiares y de relaciones la OMS en su informe del 17 de junio del 2021 advierte que aunque la relación entre depresión y suicidio o la ingesta de alcohol y suicidio están viendo comentada hay otras circunstancias en las que las personas expuestas a crisis de diversas índoles dolor problemas de relación crisis económica etcétera ven sobrepasada su capacidad de afrontar la vida en estas circunstancias lo que le lleva a tentativas o a cometer suicidio de forma impulsiva también los estudios lo que están diciendo actualmente es que el mayor factor de riesgo conocido para que haya un suicidio consumado es que esa persona haya tenido tentativas de suicidio previamente bueno pues de todos los casos aunque parece que hay porcentajes que son muy pequeños en realidad estamos hablando que de este pool de situaciones que están dentro de ese marco de tipo de demanda psiquiátrica han sido más de 90.000 personas en el año 2020 y casi 70.000 las personas que nos han llamado por estos motivos desde el año desde enero a septiembre de 2021 creo que son cifras bastante relevantes de este periodo analizado y de estas llamadas realizadas o que no han entrado como demandas relacionadas con el suicidio solo se determinan como emergencia sanitaria el 10% de las mismas que son aquellas las que se supone que nos activan a los equipos de emergencia 061 que nos dedicamos a eso a la emergencia sanitaria ¿y qué ocurre en aquella asistencia sanitaria que hemos realizado? pues voy a leer esta frase que es de otro estudio que ahora comentaré es difícil porque hay mucha gente y cada uno actúa de una determinada manera algunos creen que el suicidio es una asistencia relevante otros profesionales creen que no es importante y otros tienen miedo esto pertenece a un estudio que se hizo en Brasil con profesionales también de nuestro entorno de la atención prehospitalaria es una de las declaraciones de estos profesionales cuando se le pregunta sobre qué piensa en cuanto a ir a asistir a personas que han hecho una tentativa suicida pero voy a leer también de forma literal otras declaraciones que pertenecen al mismo estudio hay tanta gente enferma intentando sobrevivir y esas personas intentando morir ellos no valoran la vida tengo dos pensamientos son muy valientes o son muy cobarde creo que la persona que intenta matarse a sí misma es muy egoísta me atrevo a decir que estas también serían o podrían ser declaraciones nuestras también lo queremos ver porque vamos a replicar vamos a tener como base el estudio que hizo Miguel Guerrero en relación a la percepción que tienen los profesionales del área sanitaria Costa del Sol en relación al suicidio nosotros también queremos replicar esto en nuestro ámbito de atención desde el inicio de 2020 ya tomando estos dos últimos años como referencia hasta el 30 de septiembre de 2021 hemos atendido a los equipos de emergencia sanitaria una media de nueve personas a la semana por tentativa de suicidio o suicidio consumado el 54% de la asistencia fue de mujeres la edad también coincide con los estudios previos siendo una edad media de 44 años pero es verdad que ya la OMS y otros organismos advierten además que las cifras que se conocen en relación a este tema están siempre infraestimadas existiendo situaciones en las que la etiqueta diagnóstica que se establece en relación al paciente atendido o la persona a la que se certifica la defunción está relacionada con otro tipo de procesos clínicos como hemos dicho antes fundamentalmente abuso de sustancias drogas o lesiones traumáticas esto es exactamente igual en EP pero sabiendo que estas tampoco son todas las asistencias que hemos realizado en este problema de salud tenemos que poner también el foco en algo fundamental que casi el 75% de estas asistencias son en el domicilio del paciente y solo un 12% son en la calle o en lugares públicos esto es crucial y luego veremos por qué también tengo que decir que el paciente más joven que hemos atendido por este problema de salud en estos dos últimos años tenía solo 13 años y el mayor tenía 93 para que seamos también conscientes del abanico enorme inmenso que tienen en relación a la edad y que esto afecta a cualquier persona de cualquier edad y en cualquier situación como muy bien también decía Miguel en los últimos años 2020-2021 encontramos a más hombres fallecidos por suicidios consumados que a mujeres exactamente el doble esto también es coincidente con la literatura que hemos revisado creo que necesitamos asistir a los pacientes de forma imparcial intentamos tratarlo de manera imparcial sin crítica negativa y sin prejuicio siempre respetando la vida me atrevo también a decir que esto podría ser algo que nosotros podríamos haber comentado imaginamos cómo puede ser la atención de una persona en su domicilio rodeada de un montón de personas que no conoce que han ido ahí por él o por ella profesionales sanitarios policías familiares esta persona en el centro de la atención en espacios reservados a su intimidad y yo pienso cómo se sentirá se sentirá por supuesto juzgada observada pequeña con la mirada en el infinito con gestos de desesperanza y en muchos casos con un silencio desgarrador que de pronto alguien rompe dirigiéndose a esa persona y haciendo las preguntas directas sobre lo que ha ocurrido validando su sufrimiento como dice muy bien Pedro Martín y en ese momento en el que el silencio parece hacerse más pesado y más duro aún esa persona dirige su mirada hacia ti y comienza a hablar y a conectar y a contar un relato que a veces parece desordenado que se corta en el que no solo se sienten sino que se palpan los sentimientos de vergüenza frustración tristeza profunda desesperación resignación y este es un momento de enorme riesgo del que hay que ser muy conscientes como decía muy bien Gema para que se pueda iniciar una relación desde el máximo respeto y acompañamiento y atención y asistencia y que podamos ser el hilo o el corcho como decía Miguel al que se agarre esa persona aquí y ahora y no dejar que se rompa porque en lo poco que hemos podido analizar todavía a falta de que hagamos un análisis profundo de las historias clínicas de la asistencia real que hemos hecho de estos pacientes vemos que por supuesto estos grupos los grupos clínicos los grupos diagnósticos en los que más se ha establecido la atención a estos pacientes están dentro del abuso de droga el alcohol la medicación en un 37 casi 38% resanto aquí la medicación porque en la mayoría de los casos esta medicación es la del paciente y es enorme variadísima tienen una cantidad de medicación desde hace muchos años en casa o también no del paciente pero de los convivientes de esa persona los grupos diagnósticos siguen hablando de lesiones traumáticas en menor porcentaje aunque también multitud de lesiones traumáticas muy diferentes y de acciones suicidas y por último y en un porcentaje muy pequeño la depresión a falta de analizar como digo de forma clara las historias clínicas pero también hemos visto en esas historias clínicas algunos diagnósticos de cuidado expresados por las enfermeras que han atendido a estos pacientes y estas enfermeras están cotejando en la atención de esas personas la desesperanza la baja autoestima situacional la ansiedad el duelo inadaptado la aflicción crónica el riesgo de soledad el aislamiento social y esto me hace pensar que algo estamos haciendo muy bien aún sin tener ningún protocolo específico ni ningún procedimiento concreto para atender a estas personas como deben ser atendidas atender a un paciente desde un enfoque personal e integral va más allá del enfoque biopsicosocial u holístico que tanto hemos hablado porque además tiene en consideración a la persona con sus circunstancias y en su contexto ese del que somos testigos cuando atendemos a esa persona en su domicilio eso tiene un valor incalculable y aquí cobran también un valor fundamental y crucial intervenciones que podemos hacer y que hacemos desde este punto de vista de la emergencia prehospitalaria aunque parezca lo contrario como son la presencia el manejo ambiental dar esperanza la escucha activa el contacto el apoyo emocional la prevención del suicidio todo esto es posible todo esto es real y lo que queremos ver es en qué con cuánta profundidad estamos tratando y estamos haciendo esto y hasta dónde llegamos porque luego hay otro elemento fundamental y es que nosotros no somos finalistas en ninguna situación que atendemos en estos pacientes ni siquiera cuando al final el suicidio es consumado y esta persona está fallecida porque ahí queda la familia ahí quedan los supervivientes como decía Miguel a los que también tenemos que aprender a atender al menos saber cómo cómo hacer en los primeros momentos por tanto siempre tenemos que hacer una transferencia del cuidado de estos pacientes y cómo hacemos ese relato cómo relatamos esa atención del paciente porque eso también es fundamental depende muy mucho de cómo nosotros hagamos ese relato de la atención que hemos hecho de ese paciente cuando lo acompañemos y lo dejemos en otro escenario distinto que es el hospital que ha pasado de un escenario que es su casa su domicilio a un entorno hostil a priori como es una uvi móvil ahora llegar a otro escenario distinto que es un hospital con un montón de profesionales con unos espacios mucho más abiertos cómo hacemos qué relato hacemos de esa atención y de la situación de esa persona y de esa vivencia que ha tenido esa persona para que siga enganchándose ese hilo que nosotros hemos podido ofrecer en el momento inicial de la atención hemos hecho una detección de la vulnerabilidad como decía Miguel nosotros detectamos riesgos como enfermeras de emergencia ahora hablo desde el punto de vista de la enfermería somos muy importantes en el sistema detectando riesgos de las personas que atendemos riesgos muy diferentes para ir hacia atrás para contarlo y relatarlo también a su entorno más directo de atención que es la atención primaria para que puedan prevenir y puedan hacer algo para evitar esas situaciones de emergencia detectamos la vulnerabilidad lo estamos haciendo creo que esto también es algo sobre lo que tenemos que indagar de manera muy profunda la asistencia sanitaria cualificada para la atención de riesgo de suicidio es esencial para salvar vidas pero puede estar influido por las creencias experiencias y actitudes de los profesionales en torno al suicidio la habilidad para valorar el riesgo en este problema de salud la planificación de los cuidados y la disponibilidad de los recursos sin embargo el conocimiento sobre este tema es aún muy escaso como ya se ha mencionado antes no podemos obviar el efecto que tiene el suicidio también entre los diferentes profesionales que atienden a estas personas y a sus familias como habíamos puesto antes el estudio de Portugal pone de manifiesto también a través de la narrativa de profesionales entrevistados que la atención de una persona en estas circunstancias es una experiencia inquietante que genera sentimientos negativos y reacciones de diversa duración e impacto emocional en el profesional y reclaman entrenamiento para la prevención del suicidio así como medidas de posvención para restablecer el bienestar emocional del profesional que atiende a estas personas y que se enfrenta en muchos casos a situaciones verdaderamente dramáticas y muy difíciles de afrontar hay otro estudio en Reino Unido realizado en el año 2020 que refleja el desafío que representa responder al suicidio sin la adecuada preparación y soporte y la necesidad de que las empresas provean a sus empleados de bienestar laboral a través de capacitación y asistencia a posvención permitiendo el afrontamiento y apoyo eficaz que reduzca el riesgo de muerte por suicidio del propio personal como dicen otros estudios es verdaderamente preocupante que no se reciba formación para atender este problema de salud sabiendo el rol tan importante y esencial que jugamos nosotros como profesionales en el ámbito prehospitalario en la prevención y la atención de estas personas por tanto ¿qué podemos hacer? pues podemos hacer cosas creo que a corto y a medio plazo bastante importante primero cambiar el lenguaje no podemos seguir llamando a esto amenaza suicida vamos a cambiarlo como tenemos que hacerlo ideación suicida tentativa suicida como digan los expertos que tenemos que hacerlo pero vamos a cambiar el lenguaje tenemos que tener una guía de triaje adecuada y aquí me permito como le he comentado antes a Pedro con tu permiso poner parte de este extracto que trabaja que trabajaron aparte de de Pedro Beatriz Alba enfermera del Suma 112 que creo que es fundamental una guía que nos pueda servir para de verdad atender a estas personas sin necesidad de ver si yo tengo ese día la capacidad la habilidad o la creatividad para atenderla de forma adecuada esto no puede depender de eso tiene que ser y tenemos que actuar de forma rigurosa formación formación y más formación no solo como profesionales sanitarios dentro de nuestro ámbito de trabajo sino también en conjunto con otros profesionales con los que actuamos en este tipo de situaciones es impensable ahora mismo o nadie puede creer que los equipos de emergencia prehospitalaria vayamos a atender a una persona con una sospecha o con un istu o con un síndrome coronario agudo o con una lesión traumática sin seguir la evidencia disponible sin seguir la evidencia científica todo lo que nos marcan los procesos asistenciales todo lo que tenemos que hacer a nivel clínico y de cuidado es impensable y eso lo estamos haciendo en este problema de salud que no es baladí y que aunque las cifras no son reales lo que nos dicen en comparación con nuestros propios datos es que son mayores que las peticiones de asistencia que tenemos por algunos accidentes de tráfico por algunas atenciones a pacientes en cuidados paliativos por pacientes que tienen hipoglucemia en pacientes diabéticos son mayores que ese tipo de demandas de las que estamos recibiendo día a día protocolos de actuación por tanto son fundamentales y una frase que no quería dejar de decir también de un estudio de los que hemos mencionado no importa cómo de corto es el tiempo que estamos allí las pocas palabras que podemos decir a las familias pueden ser muy importantes e impactarles para siempre de una forma positiva o negativa en este traumático momento somos muy importantes para esas personas sí somos muy importantes para esas personas nos gustaría contar la historia de Juana de Antonio de María Ángeles de Rosa de Gregorio de tanto y tanto y de tantas personas porque en esta asistencia al margen de todo lo que aconteció en torno al suicidio vimos presenciamos sentimos el sufrimiento de estas personas y sus familias y nos sobrecogimos con cada una de estas historias de vida y necesitamos saber cómo las estamos atendiendo y necesitamos aprender cómo atender estas situaciones mejor desde la prevención y desde el momento agudo y para terminar y como se ha mencionado en relación al conocimiento que necesitamos en torno al suicidio sí quería enlazar con una idea que relata muy bien una escritora a la que yo admiro mucho Siri Hasbeth ella tiene una frase preciosa y dice que está llena de voces qué frase tan impresionante ella habla de lo que ha aprendido de otras disciplinas que a priori nada tenían que ver con lo que es su disciplina y su vida la literatura habla de leer de aprender de debatir con otras disciplinas con otras áreas de conocimiento porque esto nos puede dar a veces la pista y la clave para mejorar en nuestra propia disciplina a mí me encanta este concepto porque esto no se trata de trabajo en equipo que también y por supuesto no se trata ya ni siquiera de multidisciplinariedad ni siquiera o va más allá de lo transdisciplinar se trata de aprender realmente de abrir la mente de conectar con otras realidades con otras personas con otras circunstancias con otros ámbitos de conocimiento para que podamos ofertar también a estas personas y su familia desde la prevención otra forma de afrontar estas situaciones que pase y por favor que sea distinto a ofrecer solamente medicación o cambio de dosis de medicación y yo quiero estar ahí para seguir aportando en este sentido todo lo que pueda en relación a las personas que tienen esta ideación o que tienen o que han sufrido estas tentativas desde mi punto de trabajo y desde mi punto de vista porque creo también que todo esto sin duda nos hará mejores personas muchas gracias vamos a hacer una pausa saludable hasta las 12 y a las 12 regresamos gracias